¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...hasta llevar a México donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Bueno, ese era el mover a México. Cuatro años después, el presidente Enrique Peña Nieto solamente ha cambiado la primera consonante para explicar el nuevo momento que vive el país. Porque hoy, en un foro en el que estuvo el presidente y donde fue cuestionado por algún periodista, el presidente Enrique Peña Nieto tiene un rapto de honestidad, pocas veces visto en un político, y dice, bueno, pero es que yo no creo que ningún presidente, ni yo mismo, ni en la historia, se despierte cada mañana pensando en cómo joder a México, ¿no? Y utilizó esa palabra, joder a México, lo cual se ha convertido en las redes sociales. A ver, a ver, doctor, no es cierto, no es cierto. A ver, te lo juro que lo dijo, Sergio. A ver, una apuesta. Neta que lo dijo. ¿Qué vas a apostar? Pues voy a apostar... No, yo no creo que mi presidente... Te voy a apostar mi póster de cabalán, echando el carbón en el rapariel. Eso es lo que te voy a apostar, señor Munibe, porque en este momento producción ya tiene el video, el momento en el que el presidente Enrique Peña Nieto hace esta reflexión, este soliloquio, donde pasa del mover a México a joder a México en un solo instante. Veámoslo, por favor. El único propósito es que a México le vaya bien. Y estoy seguro que los anteriores presidentes también no han tenido otra misión más que esa, que a México le vaya bien. Nadie despierta un presidente, no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Siempre han pensando en cómo hacer las cosas bien para México. Ocupa todos los días estar muy al pendiente de lo que pasa en todo el país y siempre hay temas diferentes por todos lados. Déjenme platicarles que... A ver, a ver. O sea, no, no, seguramente usted no lo creyó. No, es que, espérame, es que no es que... Lo vi bien. A ver, es que no... Oí bien. Escuché bien. O sea, un presidente se levanta todas las mañanas pensando cómo... Qué bueno que no dijo joder a México. A ver, a ver, seguramente muchos televidentes de los tres que no lo creen todavía. No, yo todavía no lo puedo creer. Vamos a ponerlo otra vez para que usted pueda escuchar la expresión, esta reflexión, soliloquio del presidente, donde dice, pues es que ningún presidente, ni yo, ni en los otros de la historia, se han levantado cada mañana pensando cómo, perdón que lo diga así, joder a México, ¿no? Cuando la idea antes era mover a México. A ver, otra vez, por favor, producción, ponnos a Enrique Peña Nieto hablando de joder a México. Yo más que sé, que a México le haya bien. Nadie despierta un presidente, no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Siempre han pensado en cómo hacer. Sí lo dijo. Sí lo dijo. Ahora, lo que pasa es que él lo que quiere decir es que él no tiene la intención de estar jodiendo a los mexicanos. Ok. Lo cual me parece loable, ¿no? Pero es que en el contexto que estamos viviendo, él mismo está matando su mover a México en el que utilizó al PAN y al PRD como ariete para sus reformas, y ahora que lo utiliza, pues pareciera que sí era para joder a México, mi querido doctor. No, yo veo, digo, no soy psicólogo, ni mucho menos, pero a mí me parece que la transferencia de ideas que hay en este punto me parece brutal. O sea, es una consonante solamente M por J, pero eso creo que nos muestra el perfil psicológico que está viviendo el presidente en este momento. Un retrato de cuerpo entero. Sí, es un retrato. Diría nuestra amiga Durne, el cuerpo no miente. El cuerpo no miente y en la lengua tampoco. O sea, el presidente está atrapado en esta idea. Ha venido dando entrevistas apenas hace, yo le leí en La Razón, una entrevista apenas hace un par de días donde dice, bueno, sí, lo de Trump a lo mejor fue un acelere, ¿no? Viendo ya cómo está la carrera presidencial ahorita y que Hillary lleva tantos puntos y que se va a chingar al Trump, pues a lo mejor sí fue un acelere haberlo invitado en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que lo que Peña Nieto ya tiene es un peso histórico brutal y ya nada más está pensando, o sea, cómo justificar su actuación. Porque si nos ponemos a debatir, si los presidentes se han levantado cada mañana pensando cómo joder a México, yo le aseguro que usted, que usted que está viendo Juego de Troles va a poder decir, no mames, por supuesto que ha habido presidentes que se levantaban pensando cómo joder a México. Oye, a ver, fíjate que Itandewi, saludosita, dice en Facebook Live que él también quiere, ella también quiere su, su póster de Cava. Ah, no, pero a ella no te puedo apostar mi póster de Cava. No, pero fíjate, lo defendiste. Claro. Con toda la seguridad. Oye, pues yo ese póster de Cava no lo suelto, no lo suelto. Me tiene sorprendido. Van juntos en mi póster, Homero Simpson manejando el Rafa Riel y Cava echando el carbón para que pueda moverse el trenecito. Él sigue moviendo a Puebla. Otra duda, a ver, una duda, porque igual y aquí ya estamos viendo, como siempre vemos a Peña Nieto, ¿no? O sea, siempre lo estamos menospreciando. Buleando. Buleando. De entrada, yo creo que en el discurso se quiso sincerar, ¿no? Sí. Como siempre, la intención era buena. Ajá. La forma, creo que fue lo que le falló. A ver, es que en el contexto, el problema es el contexto. Ese es el tema. Finalmente tiene razón en algo el presidente. Es como cuando quieren acusar al presidente necesariamente del tema del dólar cuando no es al 100%. A ver, espérate, pero es una frase sumamente debatible. Es como decir, ningún delincuente del transporte público se levanta pensando en que se va a cabrar a un cabrón en el Ruta 19. Es una pendejada lo que dijo. O sea, ningún periodista se amanece pensando en que va a armar un desmadre y le va a partir la madre a un funcionario. A ver, cada quien hace lo que es su función. Y esto lo de Peña Nieto es un lapsus lingüe. Sí, es como si Moreno Valle dijera, ¿cómo vamos a dar a conocer otro feminicidio hoy? Sí, o sea, por ejemplo. A ver, a esa voy, pero a esa voy. Te voy a decir, en parte tienes razón en algo. Sí es cierto, y según Freud, yo alguna vez lo leí. Es un acto fallido. Que cuando uno tiene un lapsus lingüe o los accidentes o los errores no son casualidad, son causalidad. Y son errores que a veces inconscientemente damos a conocer. Pero el problema es que yo tampoco creo que necesariamente el presidente tenga las intenciones de joder a México, aunque lo esté haciendo. Pero, a ver, a ver, si no se tienen las intenciones de joder a México o de cogerse a todos los mexicanos, a ver, ¿qué pasó con la Casa Blanca? Pues nada, se la mereció doña Gabriolita. Pero es como, me voy al extremo. Si le pudiéramos preguntar, oiga usted, don Miguel de la Madrid, el 19 de septiembre de 1985, usted se levantó pensando que iba a ser un pendejo y que no iba a hacer nada ante el terremoto en la Ciudad de México, pues usted diría, pues no, Zeus, yo quise hacerlo mejor, me coordiné. Pero la historia es un juicio. Es como si Ernesto Cedillo, el día que hubo la devaluación de diciembre, no se levantó. A ver, pensando que iba a devaluar. Espérate, va uno más, cabrón. A ver, lo que Díaz Ordaz se ha levantado pensando, hoy voy a matar a un chingo de estudiantes. Y me los voy a quebrar en la Plaza de las Tres Culturas. Y me vale madre. Pero te digo algo, él ya lo sabía y estaba preparado y hay documentos históricos que sí se demostró. Y en ese caso, en este caso, podríamos pensar que hay documentos que se van a descubrir que el señor presidente de la República sí quiso joder a México. A ver, Diábolo Roma dice, ¿ahora qué dijo el pendejo de pene? A ver, por producción, por favor. Repitamos. Repitamos el video del joder a México, mover a México. O sea, qué fatalidad es todo esto. Yo más que eso, ¿eh? Que a México le haya bien. Nadie despierta. Un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, como joder a México. Siempre han pensado en cómo hacer las cosas bien para México. Ocupa todos los días estar muy alto. No mames. Ahí está. No mames. Pero te voy a decir cuál es el problema. O sea, imagínate el día que se despertó López Portillo, güey, con la pinche devaluación, dijo, yo hoy me voy a chingar a todo el país devaluando la moneda. O Videgaray, no, pues yo me voy a chingar hoy todo el país, endurudando el pinche país, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!